Pues yo soy Aymar Alonso, hasta hace una semana máximo responsable del portal Gaze for Life que inauguramos aquí en Bilbao y que ahora nos vamos a fusionar con un portal más grande, no un proyecto bastante más grande, pero que eso ya se queda ahí hasta que se cierren los flecos. Pues yo creo que como el 90% y es a base de pasión, al final jugaba mucho, lo dejé durante mucho tiempo, lo retomé y me enganchó otra vez y yo vi en las propias publicaciones que yo leía que aquello ya no me agradaba, no me llenaba lo que yo estaba viendo y deseaba ser yo mismo quien pudiera expresar mis opiniones, mis reviews, mis análisis de videojuegos, artículos y opiniones, etc. Contacté con José Manuel Fernández Spidi, una persona muy conocida en el mundillo que tiene su propio webcine, methodologic.com, él me dio la oportunidad de empezar a moverme y yo como soy de Bilbao, pues contacté también con la gente de Badejuegos, del Correo Grupo Vocento, les gustó lo que hacía, me llamaron, estuve con ellos, después de un tiempo cambiamos al proyecto este personal de Gaze for Life y ahora en breve pues a un nuevo proyecto más y llevo ya así pues desde el 2010. No, no, ya más es lo mejor parar, porque gracias a Dios esto, no sé si por su afinidad con los temas culturales, que aunque haya gente que no lo quiera ver, no deja de ser cultura, pues al final da mucho juego y puede ser acabar desde en un festival como puede ser el Fan & Serious, conociendo a gente importante de la industria, como aquí en Ubik Tabacalera, en una mesa redonda, en una charla, coloquio como la que acabamos de hacer o en la presentación de un videojuego en Delirium Studios o cualquier otro estudio por ahí y al final hay tantas cosas que se pueden hacer que es una maravilla, ¿no? porque siempre tienes algún palo que tocar dentro del mundillo y es muy agradecido en ese sentido. A ver, Minimap sobre todo, yo creo que sirve, que se me entienda mucho lo que voy a decir, pero se me entiende para poder alimentar el ego personal de esta industria, pero en el buen sentido de la palabra, es decir, hace falta que de una manera muy visual se pueda ver que aquí hay industria y mucha y cada vez más y que mejor que un mapa, ¿no? donde vas a ver el desarrollo, el desarrollador y el desarrollo, el proyecto, el programa, el videojuego ya finiquitado, ya presentado y eso al final empezará con unos pocos, luego se sumarán más, pero dentro de unos años y viendo el crecimiento que esta industria tiene dentro del País Vasco, acabará siendo algo bastante espectacular y que incluso para... tiene hasta, desde mi punto de vista, ciertas vertientes útiles a la hora de intentar contactar con las empresas, de gente que busque trabajo, de, bueno, pues un montón de opciones y desde luego es una idea cuanto menos original, sencilla y muy visual, o sea que a mí por lo menos que no lo conocía, de hecho, me ha encantado. Te lo puedo resumir, yo creo que muy fácil, en casi una frase, ¿no? Y es que es un camino tedioso, dificultoso, lleno de obstáculos, pero es impresionante las ganas que tiene la gente de moverse, de hacer, de juntarse, de hacer piña, de saltar esos obstáculos y llegar siempre un paso más allá. Entonces yo creo que lo que se puede sacar en conclusión de una charla como esta es que hay unas bases muy buenas sentadas, tal vez más en Vizcaya que en Ipuzco ahora mismo, pero que se ve que se está trasladando y que al final también se acabará trasladando a Álava o a todos en general para que esto crezca y en definitiva es eso, ¿no? Hay un pozo muy bueno, con gente muy buena que sabe lo que hace, con problemas hay en otras partes y siempre hay quien igual mal mete o no sabe gestionar esta industria o estos temas, pero con este tipo de gente, con la gente con la que hemos hablado, los desarrolladores, tanto de Serious Games, de Fangames y demás, se nota que hay muchísimo potencial y que esto es de seguir así, no tardando mucho, acabará explotando como una de las principales industrias del País Vasco y no me extrañaría lo más mínimo con las cifras que mueve nada más la industria del videojuego en general.